Hola, yo soy Fernando y en este canal te ayudo a que puedas planificar tu viaje a Bariloche y te muestro todas las excursiones que se pueden hacer en nuestra ciudad. En el video de hoy vamos a hablar justamente de eso, sobre excursiones. Te voy a contar cuáles son todas las excursiones de Bariloche y en qué lugar tenés que contratarlas. Así que si estás pensando en viajar, te recomiendo que mires este video porque vas a encontrar mucha información para que puedas organizar tus excursiones. Si estás pensando en viajar a Bariloche, es muy probable que estés buscando información sobre qué vas a hacer durante tu viaje. Y Bariloche es un destino turístico que tiene un montón de actividades y excursiones para hacer. Así que en este video te voy a mostrar un resumen de cuáles son las excursiones de Bariloche y dónde contratarlas. Esta es CITURISMO y es mi agencia de confianza donde yo hago todas las excursiones que muestro en este canal y en la cuenta de Instagram. Así que te la puedo recomendar porque yo mismo hago las excursiones con esta agencia. Tienen camionetas propias y guías habilitados del Parque Nacional Agua Guapi. Las excursiones se pueden dividir en tres categorías. Las terrestres, las lacustres y las de aventura. Todas estas excursiones las podés contratar en CITURISMO. ¿Cuáles son las excursiones terrestres? Por ejemplo, son Circuito Chico, Circuito Grande que se hace en verano, Cerro Tornador, El Bolsón y Lago Puelo, San Martín y Los Andes y la Ruta de los Siete Lagos. Después tenés las lacustres que son dos distintas, que son Isla Victoria y Bosque de Rayanes o Puerto Oblés y Cascada de los Cántaros. Y tenés las de aventura que pueden ser Cabalgatas, Canopy, Kayak, Refugio Roca Negra, Refugio Arelauquen, La Cueva, Caminatas con Raqueta en el Invierno, distintos refugios. Todas estas que te nombré recién son excursiones de invierno y las voy a ir mostrando en este canal. Así que si querés saber de qué se trata cada una de ellas, te recomiendo que nos empieces a seguir porque voy a mostrar en detalle cómo es cada una de esas excursiones. Estas excursiones que te nombré recién se pueden hacer en Bariloche y las podés contratar en CITURISMO. La agencia queda ubicada en la calle Villegas 222 en pleno centro de Bariloche por si querés acercarte. Y si no querés venir personalmente y querés contratar las excursiones con anticipación, te voy a dejar este WhatsApp que es la línea exclusiva para seguidores de Bariloche Top. En este número que estás viendo acá abajo, podés consultar y contratar todas las excursiones que te conté hace un rato. Avisales que viste el video en Bariloche Top y no te pierdas la experiencia de hacer las excursiones más importantes de nuestra ciudad. Si estás pensando en viajar a Bariloche, cosa que yo creo que sí porque por algo estás viendo este video, te recomiendo que nos sigas porque en esta cuenta subo mucha información para que puedas organizar tu viaje y si conoces a alguien que va a viajar a Bariloche, compartile este video, así también puede tener toda esta información antes de viajar. Si tenés alguna duda o consulta, podés escribirme a la cuenta de Instagram que yo me encargo de responder todos los mensajes que recibo de forma personal. Así que ahí me podés escribir y yo te puedo asesorar en tu viaje. Espero que disfrutes de tu viaje a Bariloche y nos volvemos a encontrar en el próximo video.